Tu corazón fue el encarnador, quebrado, destacado su formador Tú eres la joda, que no debes olvidar En mi mano mira, mira todo el tiempo, no has parado En esa lucha tu estás arriba, no desa la derrida Obsesión de ti, me olvidas que no eres, no te lo estás Malas noticias, hay que ganarse al mensaje La manzana está podrida, creíste a la serpiente Mala suerte, no te hiciste caso Es lo que querías, fue mi camarón quebrado Me muere y me ha sacado su amor Mala suerte, no te hiciste caso Mala suerte, no te hiciste caso Malas noticias, hay que ganarse al mensaje La manzana está podrida, creíste a la serpiente Mala suerte, no te hiciste caso Es lo que querías, fue mi camarón quebrado Mala suerte, no te hiciste caso Mala suerte, no te hiciste caso Mala suerte, no te hiciste caso